Música Con toda la mejor energía del universo, ahora voy a dar el gran horóscopo poderoso semanal del 23 al 29 de octubre para el signo que es de la nutrición, de la receptividad, signo muy sensible, signo del elemento agua cáncer en esta gran señal cósmica y ya saben que si ustedes quieren ampliar esta consulta ahorita en estos últimos días del mes de octubre entra en este enlace www.maestrosdeldestino.com allí he escogido al mejor grupo de expertos, ellos están a disposición tuya las 24 horas, ellos esperan por ti vamos a mirar en esta gran conexión y ahora que el sol está en el signo de escorpio, para ti signo de cáncer signo que conecta ese elemento agua, te sale la carta de lo simple y de lo ordinario no te compliques tu vida, cosas en tu trabajo, en tus relaciones, no, simplemente fluye porque en estos últimos días, prácticamente la última semana del mes de octubre debes darte la oportunidad de conectarte con tu ser, con tu energía, con tu esencia saca tu verdad y sobre todo, no estés allí armando caos, tormentas en un vaso con agua por eso debes irte de un color que a nivel de tu aura te conecte con el amor, con esa emoción bonita que es el color rosado, este color te da una fuerza única, los tres números de poder quiero que lo anotes, signo de cáncer tienes el 05, el 23 y el 505 en esas 10 señales del tarot, estoy observando que debes cuidarte en la parte laboral como de chismes de cizañas, de ciertas energías negativas que pueden estar perturbando a tu entorno este es un momento de evolución, de crecimiento, hay mucha sensibilidad cuídate de chismes o de energías negativas que te pueden estar perturbando en estas cartas del tarot vas allí prácticamente a descubrir una persona que estaba actuando mal en contra tuya veo que vas a recibir también una notificación, algo como una propuesta o puede ser allí una excelente invitación para comenzar a trabajar en otro lugar piénsalo muy bien y es importante que ese ofrecimiento te dé tranquilidad vamos a mirar en el amor los que están en pareja, momento, semana muy bien aspectada no tienes por qué tener miedo de nada ni de nadie este es un periodo donde ustedes tienen que reconstruir su relación sobre todo hacer cosas ya sea de remodelaciones, de redecorar de cambiar por Feng Shui la energía de sus espacios veo en estas cartas del tarot que los que están solteros y solteras cerrarán un ciclo contundente, trascendental veo un periodo de evolución y sobre todo de un ciclo que se cierra en el pasado ahora en este fin de año es que te vendrá tu nuevo amor vamos a mirar en la parte de la salud cuida los órganos reproductores, signo de cáncer los hombres posas vinculadas con la próstata se pueden estar inflamando o con los testículos las mujeres también lo que es el aparato reproductor útero, hay como ciertos miomas o protuberancias hay algo que debería chequearte con tu ginecostetra con la entrada de Marte en Libra y del Sol dentro de Scorpio para ti, signo de cáncer, tu gran consejo astral es que este es un periodo en donde simplemente mantén la calma ahorita viene mucho revolcón especialmente en tus relaciones por lo tanto tienes que activar tu tercer ojo que dicta tu sexto sentido y sobre todo libérate de personas tóxicas y después de este grandioso consejo astral si ustedes quieren tener una consulta de forma personalizada con su maestro de luz sea en la Ciudad de México o en la Ciudad de Miami también asesoría de Feng Shui y todo lo que desde mi sabiduría te entrego vas a comunicarte vía WhatsApp a este número más 1-786-930-9812 más 1-786-930-9812 allí te van a dar toda la información acerca de mis consultas si tú quieres hacer alguna remodelación redecorar tu hogar una consulta terapéutica tengo la disponibilidad para ti sobre todo para conectarte de nuevo con tu ser con tu prosperidad con todo lo que has venido a ser en la mejor frecuencia a este mundo agradezco a mis patrocinantes que hacen posible que dé una imagen impecable entre ellos a Liespa Estetic gracias por todo su apoyo de cuerpo, de mi cara, de mis vitaminas también a Ariel López de Strength Hair Style que me mantiene mi peinado al día y ahora vamos a decir la afirmación de esta gran semana que tenemos Sol dentro del signo de Escorpio que Marte nos da la fuerza esa energía y que entró en Libra donde nuestras relaciones se van a potencializar de una forma sorprendente decimos coloca allí las manos con las mías para vibrar tengo la certeza de mi prosperidad tengo la certeza de mi prosperidad tengo la certeza esa de mi prosperidad porque cuando nosotros nos enfocamos y nos dedicamos a lo que nos da mayor pasión pues la certeza esa prosperidad aumenta de forma maravillosa si ustedes también quieren tener allí esas conferencias online de forma allí como esas masterclass desde la comunidad de tu hogar entra y regístrate en esta grandiosa página www.alfonsoleonwebinar.com www.alfonsoleonwebinar.com allí regístrate y tenemos este gran contacto como lo estamos haciendo en el día de hoy de grandes conferencias que activarán y estimularán toda tu vida en 10 pasos para que conectes la plenitud dale me gusta comenta este video multiplícalo y tenemos mis redes sociales para que la luz siempre esté en tu camino de vida ¡Gracias!